Me llamo Pablo Rosendo y estoy aquí en el mundo dándole colores a La Habana, regalando un poco de fantasía. Insomnia fue mi primera experiencia en la Vinal de La Habana y mi intención siempre es crear un estado de surrealidad, un estado de alegría donde todo puede suceder. La vida me ha llevado a expresarme en las paredes y siempre y cuando pueda me den el espacio para expresarme siempre voy a tratar de responder a la altura. El Copper Bridge me lo ha dado todo. El Copper Bridge es un padre que tengo ahí todo el tiempo. Es un buen momento para la Vinal de La Habana y aquí estamos, esperándolo. Siempre recibiendo a la gente con energía positiva y estamos bien.